El American Staffordshire Terrier, o Amstaff, es una raza canina originaria de Inglaterra, aunque ampliamente extendida en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Es una raza poderosa y compleja. Lo que esta raza tiene que ofrecer, depende completamente del propietario. A pesar de su espíritu combativo, es un perro muy atractivo de tener, debido a la gran cantidad de prestaciones que ofrece. Puede vivir perfectamente en un piso, pues no ladra por ladrar, si lo hace, no dudemos de que algo anormal esté pasando. No babea, rabo corto, y pelo corto, por lo que no necesita excesivos cuidados. Es un perro fiel a su dueño, incapaz de hacerle daño por mucho que se le provoque. Sin embargo, a pesar de esta lealtad, es una raza que acepta de buen grado el cambio de dueño. Esto habla muy bien de su estabilidad emocional y de la seguridad que posee en sí mismo. En esta oportunidad, te presentamos al sociable, combativo, protector y ágil perro de guardia y de compañía, conocido oficialmente como American Staffordshire Terrier. Historia. Raza molosoide, supuestamente de origen en el condado de Stafford, Staffordshire, en inglés, condado de Stafford. En la Inglaterra, cuando el hostigamiento de toros u osos estaban en su pleno apogeo, el antiguo bulldog era muy popular. Estos deportes de sangre, fueron prohibidos en 1835, pero las peleas solo entre perros continuaron. Las peleas de perro requerían un perro más ágil. Entonces, a partir del cruce de las razas Old English Bulldog, y perros de tipo Terrier, surgió el Bull and Terrier. Esta raza de perros de pelea llega a los Estados Unidos en el siglo XIX, donde se terminó de perfeccionar. Entre los cambios más significativos, está la selección para cruzar a los ejemplares más grandes, aumentando así la altura de la cruz. Estos perros recibieron el nombre de Pit Bull Terrier. A principios del siglo XX, comienza a ganar popularidad en el país norteamericano. En un principio, se puso especial énfasis en sus cualidades combativas, también se mostró como una raza dedicada a la custodia y protección de casas y de ganado, protegiendo de coyotes, lobos y otros depredadores, además de cazar jabalíes, y roedores. En el año 1936, el American Kennel Club, el cual también inscribe a la raza en su libro de sementales, reconoce la raza con el nombre de Staffordshire Terrier, en honor de la provincia donde supuestamente se originó. Y selecciona solo los perros de linajes de Colby y Corvino. De esta manera, con seleccionamiento diferente, el Staffordshire Terrier, se convierte en la decimonovena raza de Terriers aceptada por el AKC, una raza independiente y diferente del Pit Bull original. El primer ejemplar inscrito fue una hembra, Willers, Black, Dinah, en 1936. El Staffordshire Terrier Club, se origina en Illinois, y fue admitido como miembro de la KC, en 1940. En el año 1972, se le agrega el adjetivo American, y la raza es reconocida por el FCI. Aspecto general. Debe dar la impresión de gran fuerza, debido a su tamaño y musculatura desarrollada, la cabeza debe ser ancha en la frente y descender hasta dos terceras partes al llegar al hocico, con una configuración de cuchara y una mordida de tijera. Las patas deben ser separadas y nunca juntarse cuando el animal camina, pero siempre en relación a la anchura de los hombros, que debe corresponder a la misma longitud que la que se mide en la octava costilla. Asimismo, las patas no deben ser demasiado alargadas, y el animal no debe dar la impresión de tener una figura de gran velocidad. El pecho debe ser ancho para dar posibilidad al desarrollo pectoral del animal. La cola debe ser corta e insertarse arriba en la cadera. No debe existir angulación en las patas delanteras y ser mínima en las posteriores. Tiene una gran semejanza al American Pit Bull Terrier, aunque no deben confundirse. Al ser parientes cercanos que se han terminado por diferenciar hace poco, las diferencias principales radican en que los Amstaff no deben tener los ojos o la nariz de color claro, características que sí están permitidas para el Pit Bull. Estándar. Esperanza de vida, 10 a 12 años. Coloración general. Cualquier color, único, parcial o con manchas es permisible, pero no debe estimularse más del 80% en blanco, negro, canela o hígado. Cabeza. De longitud mediana, cráneo ancho y de mejillas pronunciadas. La depresión nasofrontal, stop, debe estar bien marcada. Región facial. Nariz. Es claramente negra. Cualquier indicio mínimo de despigmentación es considerado una falta. Hocico. De longitud mediana, redondeado en la parte superior. Desciende en una brusca inclinación por debajo de los ojos. Labios. Están unidos por los bordes y no son flojos. Mandíbulas y dientes. Están bien definidas. La mandíbula inferior debe ser poderosa, de manera que pueda asir con fuerza. Los incisivos superiores están en contacto estrecho con la cara anterior de los incisivos inferiores. Mejillas. Los músculos de las mejillas son bien prominentes. Ojos. Son redondos, de color oscuro. Están bien hundidos en las órbitas y bien separados. No debe haber despigmentación en los párpados. Orejas. Implantadas altas, pueden ser o no recortadas. Son preferibles las orejas no recortadas, que deben ser cortas, llevadas en forma de rosa o semierguidas. Se penalizará las orejas completamente colgantes. Detalle de orejas recortadas. Tamaño. Debe existir una correlación proporcionada entre el tamaño y el peso. La altura desde el suelo hasta la cruz, entre el homóplato y la columna vertebral, debe ser de entre 46 y 50 centímetros en machos, y en hembras entre 44 y 48 centímetros. Con un peso de entre 25 y 35 kilogramos y 20 y 30 respectivamente. Cuello. Pesado, ligeramente arqueado. Disminuye gradualmente desde los hombros hasta la inserción en la cabeza. Es de longitud mediana, sin papada. La piel no debe estar arrugada. Cuerpo. Línea superior. La espalda es bastante corta. Loma. Existe un ligero declive desde la cruz hasta la grupa, la cual luego se inclina levemente hasta el nacimiento de la cola. Lomo. Algo levantado. Pecho. Bien profundo y amplio. Las costillas son bien ceñidas y profundas, juntas y bien desarrolladas hacia atrás. Cola. Es corta, en comparación con el tamaño del perro. De implantación baja, disminuye gradualmente hasta terminar en una punta fina. No se presenta ni enroscada, ni llevada por encima de la espalda, y nunca demasiado gorda. Tampoco debe ser amputada. Extremidades. La marcha del animal debe ser flexible pero sin balanceo. Miembros anteriores. Deben ser rectos y de huesos fuertes. Con buena separación como para permitir un buen desarrollo del tórax. Hombros. Fuertes y musculosos. Los homóplatos son anchos y oblicuos. Metacarpos. Aplomados. Miembros posteriores. Son bien musculosos. No presentan curvatura, ni hacia adentro, ni hacia afuera. Corvejones. En posición baja y no deben desviarse ni hacia adentro, ni hacia afuera. Pies. De tamaño mediano, bien arqueados y compactos. Movimiento. Es elástico, sin balanceo ni ambladura. Pelaje. Pelo. Es corto, apretado, duro al tacto y lustroso. Color. Todos los colores son permitidos, pero el pelaje con más de 80% de color blanco, el pelaje negro y fuego y el hígado no deben ser valorizados. Aunque la mayoría de los American Staffordshire Terrier son de colores mezclados. Blanco y negro, hígado y blanco. Etc. Faltas. Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta, y la gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar. Entre las más comunes se encuentran la despigmentación de la trufa en forma de manchitas blancas, o la trufa Dudley, de color carne o rosado. Ojos claros o rosados. Falta de pigmentación en los párpados. Cola demasiado larga o que está llevada de manera inadecuada. Mordedura demasiado adelantada o atrasada. Prognatismo. Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe ser descalificado. Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal, completamente descendidos en el escroto. Carácter y temperamento. Es una raza que es por naturaleza sociable y que disfrutan la compañía humana. Son protectores, especialmente de niños, y no constituyen una amenaza para los niños de un hogar, pues sabrá distinguir su límite al jugar con ellos. Al no ser una raza que ladre innecesariamente, son también apreciados como guardianes. Es posible que estos perros convivan tranquilamente con otros animales, si su presentación se hace con tacto y ya temprana edad, llegando incluso a mostrarse amigables y protectores con otras mascotas. Sin embargo, un American Staffordshire Terrier, no rechazará el desafío de otro perro, o de sentirse amenazado, ya sea por un individuo u otro animal, debido a esto, no dudará en responder. Es altamente recomendable, que al salir con el perro, se utilicen las medidas de seguridad adecuadas, collares ligeros para cachorros y de ahorque, si el propietario lo considera, para ejemplares adultos. No se recomienda llevarlo suelto. Tener en cuenta que en algunos países, es obligatorio el uso de bozal en perros de estas razas al salir en lugares públicos. Es una raza que se adapta fácilmente a todo tipo de ambientes, tanto urbanos como rurales. En las granjas son capaces de mantener ordenado al ganado, y por su naturaleza de terrier, controlarán la población de alimañas. Cuidados. Debido a su carácter y a sus orígenes, el American Staffordshire Terrier, es un perro al que hay que domar desde muy pequeño, y al que no le ha de dejar pasar nada durante su educación para que no haya problemas futuros. Aprende con rapidez, y es fácil que adquiera malos hábitos. Es necesario que este perro haga ejercicio regularmente. Puede adaptarse a vivir en un piso si recibe paseos diarios. Cuenta con un pelaje corto y liso, fácil de mantener, bastará con un cepillado frecuente y un baño cada cierto tiempo, para mantenerle en buenas condiciones higiénicas, ya que no es un perro que se ensucie mucho. Una dieta equilibrada, sin alimentos grasos, un programa de vacunación, y exámenes veterinarios periódicos, serán necesarios, al igual que en el resto de razas de perros, para mantenerle en un estado óptimo y prevenir cualquier posible enfermedad. Es importante socializarlo desde cachorro, para reducir el riesgo de peleas con otros perros cuando crezca. Un perro adulto de esta raza, correctamente socializado puede compartir juegos con otros perros, aunque es importante adiestrarlo hasta poseer un control total sobre el mismo, pero siempre desde el cariño y con entrenamiento positivo. Salud. Es un perro que se adapta bastante bien a vivir en un apartamento, si recibe paseos diarios, suficiente ejercicio y juegos diarios en casa. Cuenta con una buena salud, y es altamente resistente al dolor, aunque en algunos ejemplares, pueden darse problemas de corazón, cataratas, y displasia de cadera. Para finalizar, te agradezco mucho por haber visto nuestro trabajo, y te recuerdo que, si te ha gustado este video, por favor, dale click, abajo en la manito de me gusta, compártelo con tus amigos y en tus redes sociales, y déjanos tu comentario. Suscríbete a nuestro canal para que recibas y disfrutes los super contenidos que publicamos semanalmente. Suscríbete ya. ¡Suscríbete!